El gobierno a través del Ministerio de Salud dio a conocer el jueves pasado en horas de la tarde que se levantaban las medidas del uso de mascarillas en los centros hospitalarios del país tanto en los públicos como en los privados. Y por eso hoy es el tema que vamos a estar conversando porque hay muchas personas que quizás van a querer utilizar las mascarillas en los centros hospitalarios hay quienes dicen ya o afortunadamente ya no se tiene que utilizar las mascarillas en los centros hospitalarios pero que depende de aquí en adelante ese es el tema que vamos a estar hablando no sé si tengamos ya a la doctora Lilian Valdés, jefe del Departamento de Instalaciones y Servicios de Salud a la población del Ministerio de Salud. Doctora, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes. Doctora, ya se da a conocer este decreto que ya suspende el uso obligatorio de mascarillas en los centros hospitalarios tanto públicos y privados. ¿Esto se toma a raíz del análisis que se hace semanalmente en cuanto al comportamiento de la COVID-19? Así es. A través del decreto ejecutivo 65 del 7 de diciembre ya el Ministerio de Salud levanta esta medida que era una de las últimas que quedaban para la COVID-19 que es el levantamiento del uso obligatorio de mascarillas en instalaciones de salud pública y privadas. Definitivamente el Ministerio de Salud en su momento hizo el análisis según los indicadores epidemiológicos y tomando en consideración que las instalaciones de salud son áreas de riesgo en donde van pacientes que desconocen su diagnóstico y van en busca de una atención médica, se tomó la... se mantuvo, ¿verdad?, del uso obligatorio de mascarillas. A partir de la fecha queda voluntario, ¿verdad?, para las personas que acuden a las instalaciones de salud. Sin embargo, como tú muy bien has mencionado, va a quedar en cada uno a hacer ese análisis porque van a haber personas que van a querer continuar utilizando la mascarilla sabiendo de que son áreas de riesgo y que los que están allí son personas que van a buscar atención médica, ¿no? Para el personal de salud, sí, nosotros tenemos muy bien establecidos en lo que son las precauciones básicas que debe seguir el personal de salud desde lo que es el higiene de manos, el uso del equipo de protección personal, llámese mascarilla, guantes, patas, dependiendo la condición que tenga el paciente y la atención que vaya a dar al paciente, la higiene respiratoria, limpieza de infección y demás medidas que el personal de salud ya conoce. O sea, que tiene que hacer una evaluación de riesgo y el determinar en qué momento va a utilizar, por ejemplo, la mascarilla o un respirador en el 95. Bien. Ahora, doctora, por ejemplo, los pacientes hospitalizados ¿deben utilizar las mascarillas o también es opcional? Ok. Esto va a depender de las indicaciones que del personal de salud. Debemos tomar en consideración que hay áreas de mucho más riesgo. Por ejemplo, el área donde se activen pacientes con trasplantes, áreas de inmunosuprimidos, áreas de quemados y demás. Y cada instalación de salud tiene establecido en qué área deben utilizar la mascarilla. Lo que sí es muy importante es que toda persona con síntomas respiratorios o no conoce su diagnóstico debe utilizar, ¿verdad? Por conciencia una mascarilla porque va a estar en contacto con otras personas y mucho más en una instalación de salud. Entonces, sí, cada instalación va a tener sus reglas, ¿verdad? Le van a explicar a las personas que visitan la instalación de salud, ya sea que visita o que esté hospitalizado, si requiere o no el uso de una mascarilla durante su estadía dentro de la instalación de salud. Y bueno, esto puede variar porque cada instalación tiene condiciones diferentes, puede tener en su momento algún tipo de brote o, dependiendo de la situación epidemiológica, determine el uso de uno u otro equipo de protección personal, el reforzamiento de lo que son las medidas básicas, viene de manos, o, por ejemplo, también la restricción de visita. O sea, cada quien, dependiendo de su situación, va a establecer medidas específicas para proteger tanto a las personas que visitan como a los pacientes que están hospitalizados. Es decir, que a pesar del levantamiento, doctora, hay clínicas y hospitales, tanto públicos como privados, que la dirección médica puede seguir exigiendo el uso de las mascarillas. Esto se lo pregunto nuevamente, doctora, para estar claros y que no haya esa discusión entre el personal de seguridad y las personas que van a los centros hospitalarios, porque muchos dicen, pero es que ya hay un decreto que dice no estoy obligado a utilizar mascarillas, pero cada dirección médica puede tomar una decisión. Sí, como te menciono, no va a ser un uso obligatorio general de mascarillas, ¿sí? Va a depender de las áreas a donde la persona vaya a ingresar. Por ejemplo, si yo tengo un paciente en una unidad de cuidados intensivos y el paciente está con precauciones respiratorias, se le va a solicitar al familiar de ese paciente que utilice una mascarilla, que no toque las superficies, que sea llena de manos u otras medidas para proteger a este paciente. Pero todo esto va a ser indicado por el personal de salud, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a una instalación de salud a buscar un medicamento el día de hoy, tengo una cita en consulta externa, por ejemplo, un control diabético, hipertensión, o una cita con medicina familiar, en estos casos no es necesario el uso de la mascarilla, a menos que la persona esté con síntomas respiratorios, es lo ideal que se coloque una mascarilla como conciencia, ¿verdad? De manera voluntaria porque sabe que está padeciendo una enfermedad respiratoria y debería utilizarla para evitar contagiar a las personas que van a estar a su alrededor en la sala de espera o familiares, inclusive al medio, ¿sí? También se le recomienda, doctora, que aquellos que tengan virus en estos momentos o algún resfriado, utilicen las mascarillas para evitar el contagio. Correcto, nosotros seguimos haciendo el llamado a que utilicemos las medidas de precauciones que son las básicas, higiene de mano y el uso de la mascarilla cuando estemos con síntomas respiratorios. Recuerden que aún el COVID sigue circulando a pesar de que el último reporte del Ministerio de Salud indica que los casos son muy pocos, pero el continuo entre nosotros está la influenza, está el virus incidencial respiratorio u otros virus que nos están afectando. Entonces, lo importante es que las personas que tengan síntomas respiratorios utilicen una mascarilla, busquen atención médica, no se automediquen, sí, esto es sumamente importante y atiendan su enfermedad de manera oportuna. En cuanto a los niños, doctora, ¿qué se recomienda? Igualmente, si usted ve que su niño está con síntomas respiratorios, buscar atención médica y si van a salir a un área concluida, un centro comercial, tiene que ir a la escuela o va a estar en contacto con personas vulnerables, los abuelitos y demás, es ideal que este niño utilice una mascarilla para evitar diseminar el virus o la afectación que está padeciendo en este momento. Bien, el personal de salud, doctora, ¿cómo quedan ellos? Porque sabemos que ellos siempre están en contacto con cualquier tipo de enfermedad. ¿Cómo van a quedar ellos en el uso de mascarilla? Correcto, el personal de salud maneja muy bien. Nosotros tenemos establecido lo que son las medidas de prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud y realmente el uso de la mascarilla es una de estas medidas y se utiliza según evaluación de riesgo del personal de salud. Como he comentado, ya hay algunas áreas en donde el uso sí es propiamente obligatorio para este personal. Sin embargo, nosotros hemos, desde hace muchísimos años, estar capacitando al personal de salud para que cumpla con las medidas básicas de prevención, así que el personal de salud está preparado. Básicamente, volvemos a lo que hemos estado haciendo siempre. Estas no son medidas de prevención y control nuevas. Han estado establecidas en el Ministerio de Salud. Hemos capacitado al respecto y el personal de salud. Entonces, al momento de atender un paciente, dependiendo de la actividad que va a realizar, de la condición del paciente, si el paciente está infectado con alguna bacteria, dependiendo de la enfermedad que tenga, él puede determinar entonces la utilización de una mascarilla o un respirador en el 95, si se va a colocar guantes, batas y demás. Nosotros continuamos el reforzamiento de estas medidas, continuamos capacitando tanto en el MINSA como en la Caja del Seguro Social y estas medidas están establecidas también mediante resolución, o sea que son de cumplimiento obligatorio por el personal de salud. Bien, doctora. Y con esto, entonces, ya culmina lo único que quedaba con las restricciones que se implementaron para hacerle frente a la COVID-19. Así es, lo único que nosotros como Ministerio de Salud seguimos haciendo el llamado del autocuidado, tomar en consideración lo que acabamos de mencionar sobre si alguien está con síntomas respiratorios, colocarse la mascarilla, reforzar la medida básica de higiene de manos, como una de las medidas primordiales para la prevención de enfermedades, y bueno, refuerzo muchísimo lo que es el autocuidado, no solamente para COVID respiratoria, sino para muchas otras enfermedades. Doctora, les gracias por estar con nosotros esta mañana dando aclaraciones y un poco más de detalles sobre la eliminación del uso de mascarilla bajo ese decreto ejecutivo dado a conocer la semana pasada.